El Comité Olímpico Mexicano firmó un convenio con el Ayuntamiento de Morelia para realizar actividades productivas que beneficien al deporte en el municipio. Carlos Padilla Becerra, presidente del organismo, dijo que el deporte logra que la sociedad viva en armonía siempre que exista apoyo para los involucrados en este rubro. Demos la oportunidad a los jóvenes, a los deportistas, a los maestros, a los metodólogos, a los entrenadores, de que puedan acudir al Comité Olímpico Mexicano a prepararse, a tener cursos de capacitación, intercambio de estrategias, de técnicas con los entrenadores nacionales y sobre todo a convivir. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina, dijo que el deporte es la mejor vía para alejar a los jóvenes de las adicciones. Revenucemos que el deporte y la actividad física son el mejor camino para abatir el banalismo. Las adicciones, nada me parece y la novedencia que lamentablemente consume a los jóvenes de nuestros jóvenes. Ante alumnos de escuelas primarias como la 18 de marzo, rector Miguel Hidalgo y México, el alcalde capitalino, Wilfrido Lázaro, se comprometió con el deporte para la niñez. Para nosotros es de fundamental importancia este evento, porque nos permite decirle a los niños que vienen hoy que estamos trabajando para ellos. Todos los que estamos aquí estamos trabajando para ustedes. La Secretaría de Educación en el Estado también firmó un convenio con el Ayuntamiento para fortalecer la actividad deportiva en Morelia, haciendo campañas de promoción y concientización en los planteles de nivel básico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.